y están en línea y tienen la deferencia de atendernos tanto el doctor Adrián Trócoli, abogado provisionalista y el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Adrián, Eugenio, buenas tardes a ambos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Buenas tardes a ustedes, Eugenio, siempre un placer. Bueno, a ver, arranco contigo porque es un tema para los dos, obviamente, pero ahí tenemos media sanción de la eliminación de fe de vida y ahora va a diputados. La verdad que, esto lo hemos charlado creo con ustedes varias veces, la fe de vida se supone que si funciona bien el registro nacional de las personas, la verdad que es un trámite que no debía haber existido. Mirá, habla de... Ah, perdón. No, 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 por favor, Eugenio. No, no, en realidad, me consultaban algunos colegas tuyos, Mario. En realidad estamos viendo dos absurdos. La fe de vida cuando no existía la informática y había que corroborar para que, porque me tocó vivirlo a través de muchos años, cuando no se comunicaban las defunciones, tardaba tiempo, y había inescrupulosos del mismo ANSES que arreglaban que se cobre a través de un tercero y demás durante meses, ese haber de un fallecido. Bueno, esto ocurría allá por el siglo XX sin, como decía, la herramienta informática por medio. Hoy esto, en realidad, que no funcionó durante la pandemia, se reactivó post-pandemia y mostró que cada banco hacía lo que se le cantaba. El otro tema, porque estaban los bancos que directamente dejaron de utilizar la fe de vida, cada uno acredita la fe de vida como se le daba la gana. Es decir, primer gran absurdo, grotesco, que se resolvía simplemente con una resolución de ANSES y se terminaba la historia. Y muestra que un Congreso de la Nación, que no funciona hace un año, se reúne y logra consensos para votar estas cuestiones que son, por lo menos neutras, es decir, que no dicen absolutamente nada, mientras que podría abrir opinión sobre qué pasa con el fondo de garantía, los bonos, los falsos avales a los cuales recurre el ministro de Economía, y cómo se mueren de hambre los jubilados en Argentina, digo, producto de todo esto. ¿Adrián? Te agrego dos dislates. Como dice Eugenio, es evidente que esto no tenía ninguna necesidad de salir por el Congreso, digo, porque así como se sacó por resolución de ANSES durante la cuarentena, y se extendió por casi dos años, y se volvió a imponer ahora también por resolución de ANSES, perfectamente se podía quitar. Entonces, hacer trabajar al Congreso, cuando podría dedicarse a cosas más importantes, como decía Eugenio, parece una pérdida de tiempo. Esto muestra, además, que la ANSES no está preocupada por hacer las cosas que tiene que hacer, las básicas, porque la ANSES es administradora, es administración nacional, y esto no es una cuestión de dar beneficios, de calcular el haber jubilatorio, de movilidad, o cosas que sí tiene que hacer el Congreso. Es simplemente dar un poquito de administración, hacer la administración, la vida del jubilado un poco más fácil, bueno, evidentemente ANSES está en otra cosa. Se tiene que meter en el Congreso. Este es un aspecto. Y el segundo es un detalle técnico menor. El Banco Nacional Argentina va a tener que romper la ley, y se sale tal cual como está, porque es el encargado de pagarle a los jubilados en el exterior. Y en el exterior, el Estado argentino no tiene absolutamente ningún control de quién fallece y quién no fallece, y se deposita la plata directamente en una cuenta. Entonces, podría, si seguimos la lógica de este, por ahora, proyecto con media sanción, decir que me mudo a Uruguay, me muero, y durante 20 años nadie denuncia a mí. Y mi fallecimiento, y se acumula la plata en la cuenta. Esto es un disparate, y es otro. Y así está el texto de la ley, dice que está absolutamente prohibido para los bancos pedir ninguna clase de fe de vida. Cosa que el Banco Nacional Argentina, el día de hoy, el pago, el sucursal pago en el exterior, está pidiendo, y lo va a seguir haciendo, porque no van a caer en no defender un poquito el erario público, en pagarle a cualquiera. Así que eso, supongo que o van a modificar la ley, o va a salir una reglamentación en contra de la ley, o directamente el Banco Nacional la va a ignorar. Pero demuestra la poca calidad, el poco nivel de trabajo, el poco tiempo de trabajo que le dedican nuestros señores legisladores a algo que tiene dos artículos. Podían escribir un gobierno, ¿no? Se agregaba para los que vivan con residencia en el país. Tres palabras, y eso. Pero bueno, sí, una locura, y muestra además que ANSES no está en las cosas importantes, no solo el Poder Legislativo. Ahí, Eugenio sacó un tema, que creo que yo se los anticipé ya la semana pasada, que estaba por salir el informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, diciendo que, para la más poca miedo, que la disponibilidad que ahora va a tener el ANSES, para cosas que ha utilizado durante todos estos días de corrida o pseudo-corrida cambiaria, de los bonos para intervenir en el mercado, para bajar el dólar paralelo, que según la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es neutro. Adrián, Eugenio, ¿qué piensan? Sí, mira, creo que se mezclan varias cosas. Primero es un informe, como lo hablábamos días pasados, pedido a posteriori de dictar la medida. Una cosa bastante grotesca, por lo menos. Segundo, el informe en sí mismo, tal cual lo señalabas, es neutro, no es un aval. El término aval, en el único lugar que está, es en el comunicado de prensa del Ministerio de Economía. Más allá que uno de los dos firmantes salió a aclarar esto, y precisamente el firmante salió a aclarar que no se trata de un aval, y que en realidad, bueno, hay que analizar los marcos de la macroeconomía del futuro, cosa que es improbable poder, en ese sentido, emitir opinión al día de hoy. Es el colega de Matías Tombolini, aquel que no recibió a los jubilados porque tenía que recibir a los criosqueros en el mes de noviembre del año pasado, y que acaba de nombrar nuevamente a su señora esposa como funcionaria, una vez más, una vez más, en medio de la corrida cambiaria o de la situación que se está viviendo. En realidad lo que nos está mostrando es la impunidad de cómo en realidad tratan o nos tratan a los ciudadanos argentinos, y realmente esto amerita, porque lo habíamos hecho bastante antes del tema del fondo y demás, ratificar la pedida, y hoy lo hemos hecho, lo hemos formalizado, el pedido de renuncia de los señores Maza, Uystein y Tombolini, porque directamente, más allá de la opinión de la cónsuge del ministro, no es que viene el diluvio o que finaliza todo, si el ministro se va o si lo van o si lo fueran, sino que el ministro Shoah hoy es responsable, no de lo que va a venir, sino de lo que está haciendo, es destruir la economía y la vida de 8 millones de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, ¿no es cierto? Adrián. ¿Qué te puedo agregar? Yo me parece que vale la pena simplemente recordar lo que hablamos hace, creo, 15 días o 20 antes del aval, no aval, y criterio de la UBA. Nunca se utilizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar los jubilados. Hoy los jubilados tienen un atraso, una quita del 30, 32%, y después de la inflación de marzo, no tengo ninguna esperanza de la medición oficial, ¿no? Estamos hablando de números que el gobierno conoce, no tenemos que andar. Decir que no tengo ninguna duda de que esto va a seguir subiendo, que la inflación va a seguir al rumbo que tiene, nada más, es imparable, por lo menos en el corto plazo. Entonces, de vuelta, los jubilados que cobran atrasados con respecto a la jubilación, que son aquellos que aportaron, los que hicieron el esfuerzo contributivo, porque los otros que entran por la moratoria tienen algún bonito, alguna cosa que no alcanza, por supuesto que no alcanza, pero es un plus. Son los que más perdieron. Entonces, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en vez de utilizarse para pagarle a los jubilados, se utiliza para otra cosa. Como siempre, Guzmán lo hizo el año pasado, lo más salvo está haciendo ahora, que además hay un sabor muy amargo en todo esto, fuera de si corresponde, no corresponde, si los están maltratando de vuelta a los jubilados. ¿Quién está pagando? A ver, los que están pagando el destrato, los que están pagando la inflación, son los jubilados. Los que están pagando los pesos, los billetes de Amir que vienen de afuera en dólares, son los jubilados. Es una ridícula, es importante. Que no les suben la jubilación como corresponde. Ahora, si esto tuviera algún éxito, si a mí me dijeran, bueno, nos ajustamos de vuelta el cinturón, pero mañana le damos una inflación del 0,8%, el dólar, la relación con el peso, el peso se apreció o algo por el estilo. Pero hace un año, ¿no?, que le declararon la guerra a la inflación. Bueno, el resultado es nefasto y siguen con la misma receta de vuelta pagando las cosas a los jubilados. A mí me encantaría que digan algo en el medio, ya me conformo con cualquier cosa, le pagamos lo que le debemos a los que aportaron, pero rifamos el fondo de garantía para pagarle a ellos y para bajar la inflación. Bueno, algo, algún efecto tendría el sacrificio, pero la verdad es que para batallas perdidas parece muy grosero. Y justamente nos encontramos hace una semana en vísperas de conocerse el 7,7% y ahora ya, según la consultora de Ferreres, en la primera quincena de abril estamos yendo en el mismo ritmo, o sea, no baja el ritmo, o sea que cuando en junio se va a conocer el próximo ajuste, creo que todos los cálculos que presentamos recordarás bien Adrián la semana pasada en pantalla, ya tenés que comenzar a rehacer todo eso, ¿no? Lo podemos seguir midiendo en dólares, y creo que va a dar lo mismo con un dólar a 4,40. Lo midimos en dólares, va a dar algo parecido, pero la subida al dólar, la crecida, no sé, la caída del peso no para. Y, perdón, queda mal, queda casi como un cliché, pero los que están pagando las consecuencias de un dólar desbocado o de un peso en caída libre son los jubilados. Son los jubilados y muchos empleados públicos que son los que cobran por ahí. Sin lugar a dudas, siempre, esto es obvio, pero siempre vale la pena repetirlo, los que pagan la inflación son los que no tienen herramientas anticiclicas, que son los que no tienen acceso a herramientas un poco más sofisticadas, básicamente los más pobres. Parafraseando a los muchachos que desde los 70 y muchas oportunidades en plazas y mítines cantaban, si este no es el pueblo, el pueblo es donde está. Podríamos parafrasear y decir, si este no es el ajuste, el ajuste es donde está, ¿no? Sí, y el ajuste está sobre los sectores más frágiles, ¿no? Fíjense que la CGT, los líderes de la CGT, que se ve que una vez más llegan hasta la puerta del cementerio... Ah, no, estabas escuchando el programa. No, no, pero bueno. Lo acabo de comentar con Carlos Germano, como muchos, lo acompañan... No, hasta la puerta del infierno, dije yo, pero no entran en el infierno con los gobiernos. Y recordé, ¿sabés qué? El paro del 7 y 8 de julio de 1975, que la CGT le hizo a Isabel Perón. Así es. Bueno, y los paros de Gualdini, los nueve paros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos fíjate que tan siquiera mencionan a los jubilados, que son trabajadores jubilados, ¿no? Así es. En la posible crisis social, ¿no? Es decir, es como... Disolución social, ahora... Ya están pensando un paro... Eso es lo que te ha sentido. Estamos esperando el comunicado. Ajá. Sí, sí. Bueno, Eugenio... Posiblemente estén planeando una huelga general para el 11 de diciembre. Bueno, Adrián, Eugenio, muchas gracias por habernos acompañado, como de costumbre. Un abrazo grande, lo mejor para ustedes. Igualmente. Gracias a ustedes, saludos. Ya, un abrazo, Adrián, hasta luego. Bueno, ahí estaban, como de costumbre, nuestro bloque dedicado a los temas previsionales, que tienen, obviamente, muchos costados económicos, también económico-social, y políticos también, porque de política se trata de hacer, y todas estas consecuencias que estamos viviendo desde el punto de vista económico, son por decisiones que se toman desde el punto de vista político quienes fueron elegidos para ocupar los cargos públicos. Bueno, eran el doctor Eugenio Semino y el doctor Adrián Trócoli, defensor de la tercera edad y abogado previsionalista, y no estamos...